Liza Ay, bueno Bueno, bueno, más linda Ay, mamá Que lindas que son Ay, mamá Bien Looks good Vamos a ver van a ser gigantes la madre es doga con cruza de eso me pasa que me dijo la chica no hace de filmar ve aquella, ve que tiene la mandíbula fracturada yo anoche no me di cuenta en primer momento quiere someterla no le molesta la mandíbula no, no, y si fue la primera que se emprendió a comer blando ve que tiene como la cabecita con lastimadura que le dijo el hombre creo ¡Qué loco! Mirá, está moviendo la cuba ¿Dónde se despertó de repente? Sí, mirá Me preocupaba que no comiera Bueno, esperá que cambiamos Mirá, mirá Que te pongo un poquito de agua caliente Sí Mirá 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 ¡Hola! ¡Sí! ¿Qué pasa? Lila, ¿qué pasa? Se nota que es guardián, ¿eh? ¡Hola! ¡Está contenta! ¡Re contenta! ¡Maní! ¡A ver, mírame! ¡Mírame! ¡Hola! Mira, Clau. ¡Mili! 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 Se comió ya dos platitos de pollo. Dos, ¿eh? Y la metí dentro de la transportadora con la manta enchufada térmica. Pero no, ella quiere estar en la cama. Se me trepa por las piernas. ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, señor gatón! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Mandí! ¡Mandí! Ven acá Ay, qué linda perrita